En mi soledad Yo te buscaba Anhelaba escuchar de ti Y de pronto una luz llegó a mi vida Y sentí que eras tú Muy triste estaba yo Y no encontraba salida Y clamé a ti mi Señor Y tu espíritu llenaba el vacío Que encendía en mi corazón Espíritu Santo Llena mi vida Espíritu Santo Te necesito Espíritu Santo Llena mi vida Espíritu Santo Te necesito Espíritu Santo Una luz llegó a mi vida Espíritu Santo Y sentí que eras tú Espíritu Santo Espíritu Santo Llena mi vida Espíritu Santo Espíritu Santo Te necesito Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Gracias. 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 Gracias.